La Cámara redujo lo que fue la condena, el monto de la pena impuesta en primera instancia, bajó de 18 años a 16 años y medio, sin embargo nosotros entendemos que lo más importante fue que se ha ratificado lo que fue el fallo de primera instancia, ratificando lógicamente la condena por los hechos que fueron atribuidos oportunamente y que este reclamo de justicia de la niña hoy adolescente se volvió a escuchar y se volvió a respetar y realmente estamos muy satisfechos en ese sentido. ¿Cómo calificaría, qué balance haría de todo el proceso? Nosotros en ese sentido podemos decir que estamos plenamente satisfechos. Desde un primer momento se ha escuchado a la niña, ya hace 3 años aproximadamente cuando habíamos comenzado todo esto con el doctor Omar de Pedro y la doctora Lucila Nuzo. Cada pedido que hemos realizado judicialmente hemos sido escuchados, se nos ha dado la razón se tramitó, se puede decir, prácticamente sin ninguna anormalidad, por eso también estamos tranquilos, pudimos tener un debate que también fue relativamente normal. En todo momento nos sentimos escuchados, también nos sentimos apoyados y la verdad que estamos muy satisfechos sobre todo con el resultado que hemos obtenido a lo largo de este juicio y ya también con una decisión de la alzada. Teniendo además en cuenta lo mediático del caso por el personaje público del que se trataba. Sí, igualmente nosotros desde un primer momento hicimos hincapié en que más allá de la trascendencia por la persona que era imputada de estos hechos, lo más importante para nosotros era que se escuchara el reclamo de la víctima. Es decir, una persona que a lo mejor sí se enfrentaba, por así decirlo, judicialmente a alguien muy conocido, muy importante para la provincia de Santa Fe, también para el país por lo que había logrado como boxeador en el ámbito deportivo. Pero más allá de eso, siempre confiamos en la justicia, lo hicimos del primer día y lo ratificamos hoy con el resultado final. ¡Gracias!